Ha dicho el diputado de Cambio Democrático que tiene conocimiento que son dos denuncias contra la administración pública en el momento en que fungía como alcalde del distrito de San Miguelito. Eso es lo que le ha dicho esta tarde en el periodo de incidencias aquí en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero lo curioso de esto, y van amigos televidentes, es que Valdés Carrasquilla ha dicho que las denuncias vienen de su propio partido político. Por supuesto, estamos tras el seguimiento de esta acusación, esta aseveración que ha hecho con directivos del Partido Cambio Democrático para conocer su punto de vista en relación a esto que ha mencionado Héctor Valdés Carrasquilla. Adelante con sus declaraciones. Miren qué tiempo llegan, en los tiempos políticos, un año preelectoral. ¿Con qué finalidad lo hacen? Porque saben que ellos en las encuestas no están apareciendo como esperaban y quien de una manera u otra está en sintonía con su pueblo entran a cuestionarlo duramente. Nosotros vamos a enfrentarlo jurídicamente, políticamente, en su momento, vamos a ir abordando el tema sobre la marcha. Por supuesto que corresponderá entonces a la directiva actual de Cambio Democrático referirse a estas acusaciones que esta tarde en la Asamblea Nacional ha hecho el diputado Héctor Carrasquilla, quien menciona que ya hay dos denuncias en su contra, a partir de este momento, en la Corte Suprema de Justicia, que lo que buscan es inhabilitarlo políticamente. Fueron sus palabras esta tarde. Información a esta hora, con ustedes. Adelante. ¡Gracias!